¿Estamos perdidos? No, niños, ¿cómo se les ocurre? Estamos en... en alguna parte. Solo que no sabemos dónde. Lo raro es que deberíamos haber llegado a Vallenar hace rato. Si me hubieras dejado manejar, ya habríamos llegado. Te enseñé solo para casos de emergencia. Estar perdido en una emergencia. Según mi mapa, este camino no existe. Pero, papá, su mapa es de 1900. Más respeto. Este mapa es una reliquia familiar. Incluso tiene marcados posibles yacimientos de oro. ¿Y por qué no somos millonarios, entonces? Porque encontrar oro no es fácil. El desierto es truculento. Aquí hay poderes capaces de engañar al aparato más moderno. Ay, papá, no dígales ceras, por favor. Yo solo digo que tengamos cuidado. Todos saben que perderse en esta zona es peligroso. Por ejemplo, podemos terminar en el pueblo de Tololopampa. ¿Qué es eso, tata? Cuenta la leyenda que algunos pirquineros que se han perdido en el desierto buscando oro han llegado a un pueblo mágico llamado Tololopampa, donde habita una bella princesa que junto a su fiel sirviente, el Patas Largas, engaña a los mineros para quitarle sus riquezas. Mi tataratátara primo, Don Segundo, trabajaba por estas zonas. Una noche se perdió y llegó a Tololopampa. Afortunadamente logró escapar con vida, aunque no todos lo consiguen. A muchos los pilla el amanecer y sus almas pasan a ser parte de los habitantes de este terrible pueblo fantasma por toda la eternidad. Uy, usted y sus historias, papá. ¿No ve que después los niños no pueden dormir? ¡Uy, ya! ¡Me aburriste! Oye, ¿qué les parece si pasamos la noche aquí? Mañana, con la cabeza más fresca, seguimos el camino. ¿No? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Caco! ¿Dónde estamos? ¿Dónde encontraste eso? ¿De qué está hecho? ¿Oro? Mejor volvamos a la casa. ¿Volver? No pueden volver. La princesa los está esperando. ¡Sí! ¡Vamos a conocer a la princesa! ¡Pero, Caco! Tranquila. Volveremos antes de que salga el sol. ¡Apúrate! ¡Ay! ¡Es que camina muy rápido el Patas Raras! ¡Guau! Ay, buenas noches, pirquineros Buenas noches, señorita princesa Buenas noches, princesa Levántense Vaya, vaya, pero si son muy jóvenes Llegaron en una gran ballena de metal Deben ser del viejo mundo No somos ballenas, señor patafiladas Mi fiel sirviente me dijo que tienen algo muy brillante ¿Es cierto? ¡Fuera en forma de luz! ¡Qué maravilloso! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Que empiece el baile! ¡Caco! ¡Vámonos mejor! ¡Un rato, nada más! ¿Quiere algo de comer, señor pirquinero? ¡Sí, claro! ¿Quiere algo para beber? ¿Se puede saber qué le pasa, señorita pirquinera? Señor patachueca, nosotros no somos pirquineros Somos niños ¿Niños? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No sabes qué son los niños? Llevo muchos años acá No me acuerdo de todo ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Esto es... un truco! ¡Me han engañado! ¡Me han engañado! ¡Vale, corre! ¡Por acá! ¡Patas largas! ¡Tráelos! ¡Por acá! ¡Salgan! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Caco! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que volver antes de que salga el sol! ¡O no vamos a quedar aquí para siempre! ¡Oh! ¡Viene el patán larga! ¡Vamos! ¡Está muy alto! ¡Afírmate! ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Rápido, Caco! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Rápido, Caco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apúrense! Niños. Gracias, señor Patas Largas. ¡Vamos, Valen! ¡Vamos! ¡Buenos días, familia! Uy, ¿dónde estamos? ¡Aquí estación el jeep! No, definitivamente hay que deshacerse de ese aparato. Hmm... Yo sé que no pasamos la noche aquí. Pero en el desierto pasan tantas cosas raras, que es mejor no hacerse muchas preguntas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!